de la actividad de Jaiz y hoy como artista principal Antonio Mena y llevo un elenco de bastante artistas de la Diego como son Mario Mola Galadín Garba los hermanos Gutiérrez con Párez Bascolo Carmen Álvarez bailando y no sé si se me olvidaré Javi Valero Javi Valero que hará alguna cosita también por ahí y ya está, os dejo a ganar yo que son los dos antiguos artísticos de esta muchas gracias Aplausos 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 mi amartillo hoy plago. Todas las maras iban al tren y yo como los tren y no mi amare nadie viene nadie viene a ver ¡A ver! Música 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 Quiero agradecer, quiero agradecer a la institución que ha hecho posible que estemos aquí, pero también a la que inició en el proceso. Y ya está, y adiós, que nos hemos metido aquí. Vamos a seguir por los vuelos, vamos a guardar un poquito de vuelo. ¡Gracias! Yo te sigo esperando en el tiempo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Por no tener donde sentarme yo me sentéé una mierda. por no tener donde sentarme la mujer quiere verme tan flore se partió por no aguantarme hay que tener fuera de los hombres hay que poder se cura tu enfermedad con la sangre de mi pelea se cura tu enfermedad mira si yo se muero de mi sangre yo te te voy a dar tú te curas y yo me mueres de mi sangre yo soy de la mina duro como vela del pilón y en la galería de noche y día mirando hoy tu amor yo soy de la mina duro duro como vela del pilón y en la galería de noche y día mirando hoy tu amor aplausos 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 y en la galería y en la galería y en la galería y en la galería seré lo compré yo en La Habana, y el pañuelo que es el dinero lo compré yo en La Habana, me fue la calle, me fue la calle. La Habana, y el pañuelo que es el dinero lo compré yo en la ciudad. Amén. 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 Padre, 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 madre, 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 madre. Y me muero porque seas mi compañera, no me vayas a matar de esta manera, y escucha lo que te he dicho, te lleves hacia atrás, no me caso ni conmigo. ¡Ale, ale, ale, ale! Me voy a ser y ya a darme una vuelta A darme una vuelta, me voy a ser y ya A darme una vuelta, me voy a ser y ya a darme una vuelta Y a ver a la girarda, sus calles estrechas Sus calles estrechas, las casas con flores Los patios con rea y algunos rincones Y quiero sueñar sonidos Me voy a ser y ya a darme una vuelta A darme una vuelta A darme una vuelta, me voy a ser y ya a darme una vuelta ¡Gracias! 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 ¿Dónde estuviste anoche y que mis ojitos a ti no se vieron? ¡A lo mejor! Quédeme con el alma, que con el alma te quiero, por haber nacido libre, como el aire, como el viento, que te doy. Te duele que te vayan, que lo que duele es que tú te vayas, que te vayas, y tu amas de mi vida, como el viento, que te vayas. y las escritas capas que la vela calle encendía que aquí no se ha muerto más que la calle encendía cuando nuestras almas caigan a la tarde dulce dulcemente nos aten las manos y las escritas nos bajan el metal y después, y después, y después y después y antes cuando se asocian los besos y lanzan con una pluma en las manos y se le escribiera la mano con una pluma en las manos y se le escribiera la mano tuve que tirar las plumas a mi corazón se acordó tu persona compañera el más fuego que me dio no te olvido de entender no te olvido de entender tu como eres que te puedo amar yo voy a hablar yo voy a hablar yo voy a hablar calculations ¡Gracias! 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 Será por tu mano el gris Aun en cuanto conmigo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esa señora no lo sabe. Si yo te quiero Si yo te quiero Si yo te quiero Lo que he querido, lo que hemos querido mostrar es un poco lo que estamos viviendo aquí en Jaén Lo que estamos ahora mismo viviendo otra vez de vuelta Está el Fólico en un momento muy bonito en la ciudad En el que todos compartimos, como habéis visto ahí abajo Y eso es lo que hemos querido mostrar Así que espero que sigan disfrutando Gracias 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 y ya no hay tocar la muerte en ángulo ¡Suscríbete al canal! 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 Y es que dentro de su alma la pena puede tener duerme cuando lo peque es un hombre. Hay un amor que me engañó, que me decía llorando y llorando, que me decía llorando y llorando. Yo no me olvidaría, y yo me estaba olvidando, y yo ya me estaba olvidando. Yo no me olvidaría, y yo ya me estaba olvidando, que me decía llorando y llorando y llorando. Yo no me olvidaría, y yo ya me estaba olvidando, que me decía llorando y llorando y llorando y llorando. Y yo ya me estaba olvidando, que me decía llorando y llorando y llorando. El marito me lo querás hacer Y en la primera cantidad de agua El marito me lo querás hacer Alí, ah, ah, ah Cuanto patro y gana por una Bendita, bendita y no diga Una noche Una noche Una noche abriendo el campo ALE, ALE 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 ¡Vamos! 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 ¡Ahora! No nos podemos ir sin hacer fin de fiesta y involucrar a la gente que hay por aquí. Ahora, hay que hacer fin de fiesta, ¿no? Como está ordenado. Vente Marí, Darío, Erika, Rocío, ¿cuánta gente Marí? No sé si he visto algún más, ni me he visto nadie. Darío, Darío. Darío, no me lo ha dicho. Pero soy serio, soy sorprendido, soy sorprendido. ¿Me quedas aquí? O casi para siempre, ya estamos, no lo he querido. Ay, mira que planche. Gracias. 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 Gracias.